Miren, eso está funcionando los lunes, los martes ya había una feria, entonces nosotros para no superponer esto y que esto venga a sumar, no a generar un conflicto, entonces respetamos el martes por la mañana, y es mediante estos debates a la tarde también, también los miércoles está la feria franca, y la feria franca la hemos incluido juntos, también son parte de esto, si no abren nos avisan y viene otra organización que abre con los productos de la feria dentro, después los jueves se abre, los viernes se abre, el sábado está la feria franca nuevamente, los domingos se abrió, ayer por ejemplo estuvo la cooperativa de Esperanza Limitada, con socios de la cooperativa ascendiendo, y bueno, llevando los productos frescos de todo lo que sea de Tioja Verde, todo lo que sea de la huerta. En cuanto a qué producciones tenemos ahí, bueno, de la huerta todo lo que la estación nos permite, después todo lo que sean productos lácteos, en esto está también incluida la cooperativa Sarandí, que es la cooperativa que procesa todos los productos lácteos, después, queso, ricota, crema, todo lo que el agricultor pueda llegar a hacer en su chaca, ¿no? También, como esto tiene unas heladeras verticales, también está la leche fresca, tenemos productores que por ahí tienen lechones, llevan lechón, otros que hacen algún embutido también lo llevan, todo lo que uno pueda imaginarse en una feria tenemos en estas despensas, lo que se busca es que esto esté abierto todos los días de la semana, entonces, también tenemos, por ejemplo, la cooperativa de la EFA, que es el soberbio, tiene su marca propia con todos los ejercicios salidos por haber, tiene su sala de industria habilitada, y, bueno, eso nos permite salir con un producto de alta calidad, con todos los cuidados necesarios que uno debe tener para el hogar del producto. Carlos, ¿los productores son todos de la zona del soberbio? Teniendo en cuenta, bueno, que hay varias cooperativas que deben acopiar también de otros productores de otras localidades, pero hay la posibilidad de las localidades vecinas que se sumen a lo que es esta despensa. Yo creo que hasta ahí no va a ser muy posible, ¿no? Nosotros arrancamos con 10 organizaciones, y quedan más, ¿no? Hay gente que todavía no se ha acercado, que tampoco hemos podido conversar con ellos, pero sí que en algún momento me imagino que estas organizaciones van a querer trabajar. Entonces, yo creo que pretender sumar a otros municipios nos va a quedar un poco corto, ¿no? Es un espacio más bien reducido, de 2 metros y medio de ancho por 6 de largo. En este caso, al soberbio tenemos dos módulos, o sea que tenemos 2 metros y medio por 12. Y, bueno, yo creo que cuando nosotros estemos trabajando con todas nuestras organizaciones vamos a andar alrededor de las 20, porque, bueno, hay muchos grupos de base. De hecho, hoy van a ir dos a comenzar conmigo que se enteraron de esto, que quieren trabajar. Y en el soberbio hay muchos grupos de base trabajando. Y, bueno, la idea también es ir formando blogs, hablar más adelante con gente en la provincia para dar algunas charlas en lo que es cooperativismo, para que estos grupos sigan fortaleciendo y a futuro puedan ser, quien dice que no puedan ser una cooperativa como es hoy, la cooperativa Faradí, la cooperativa de la Esperanza. Son cooperativas que vienen trabajando bien, llevando su documentación en tiempo y forma, y, bueno, estos grupos de base hay que apuntarlos para que crezcan.